El Pachuca quiere mejorar el papel realizado en el clausura 2019, por lo que se hicieron de los servicios de un extremo colombiano. A través de la cuenta oficial de Twitter de Santos de Brasil, se anunció la incorporación de Jonathan Copete a los Tuzos, quien llega a préstamo por un año con opción a compra. Con 31 años, Copete, quien también posee la nacionalidad venezolana, su desarrollo futbolístico en aquel país fue con trujillanos Atlético Trujillo y Zamora. En Colombia, militó en el Santa Fe y Atlético Nacional, así como en el Vélez Arfiel de Argentina. Nosotros somos... ¡La Veloz! La invitación para toda nuestra gente porque este próximo 5 de julio nos vamos a presentar de nueva cuenta en el Auditorio Témex de Guadalajara, Jalisco, con todos nuestros éxitos y muchas sorpresas. ¡Los esperamos!